17 minutos pasaron de las 3 de la tarde, recuerden que mañana que podía llegar a haber paro del transporte no va a haber paro del transporte porque llegaron a un acuerdo los colectiveros de la UTA con las empresas transportistas del área metropolitana de Buenos Aires, van a cobrar los 987 mil pesos que querían cobrar porque se les va a complementar el sueldo conformado con una suma no remunerativa de 500 mil pesos que se va a pagar en dos veces, o sea le van a repetir las 250 lucas que le venían pagando y que no le querían pagar más las empresas porque el gobierno no les pasaba subsidios, bueno, en el sueldo lo que pasa es que a cambio de esto podría subir más el boleto el mes que viene y el boleto es lo que más viene subiendo, desde diciembre mucho más que la luz, mucho más que el gas aquí al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, siguen pagando más en las provincias pero tuvieron en estos últimos meses incrementos un poquitito por debajo de los de acá vuelvo de todas maneras a la movilización gigantesca que anteayer se dio en todo el país algunos dicen casi 2 millones de personas porque la cantidad de movilizaciones que hubo a lo largo y ancho de la Argentina es imposible de contabilizar pero quiero saber qué piensa ella que cerró el acto aquí en Plaza de Mayo que la rompió toda y que me parecía una voz que tenían que escuchar Piera Fernández de Piccoli es la presidenta de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina tiene 27 años y es cordobesa de Río Cuarto ¿Cómo estás Piera? Ale Berkovich acá en Radio con Vos ¿Cómo estás Ale? ¿Todo bien? Un gusto. Hago la aclaración, tengo 26 años no sé por qué ha circulado Te sumaron uno Me están robando uno Horrible, horrible la actitud de la producción acá que te envejeció No, por favor Estás joven igual Piera, no pasa nada Chame, ¿qué crees vos que motivó al presidente a reaccionar como reaccionó después de la movilización del martes? La verdad me gustaría por un momento entender qué piensa el presidente porque la verdad que la primera publicación que hizo en sus redes sociales es tan triste, es tan falta de empatía de una capacidad de lectura de lo que sucedió en la calle que la verdad es indignante es indignante y es incomprensible Digo, cuando en la era en la que estamos donde vemos cada vez más que los liderazgos necesitan ser autocríticos, ser reflexivos, tener capacidad de escucha tener capacidad de reconocer error la actitud soberbia del presidente me pareció la verdad que lamentable Después hubo como un mínimo cambio de actitud como reconociendo que se trataba de una causa noble pero no paran con esta estrategia de confrontación de difamación sobre las universidades sobre sus autoridades sobre si nos estuvimos representando de alguna manera la comunidad universitaria en el acto que volvemos a hacer un llamado a la reflexión para que cesen con esa actitud confrontativa y que de una vez por todas nos podemos sentar en una mesa a dialogar sobre la inmensa cantidad de problemas que está atravesando la universidad pública producto de las decisiones de este gobierno ¿Cuánta gente decís vos que se movió en toda la Argentina, Piedra? Ay, no sé que fue más de un millón en toda la Argentina estoy 100% segura vos imaginate que yo le decía esto a los chicos yo estoy acostumbrada a marchar en Río Cuarto en Río Cuarto se movilizaron 10.000 personas una de las marchas más grandes de la historia de la ciudad yo estoy acostumbrada a ese nivel de masividad esto que viví en Plaza de Mayo a mí todavía no me entra en la cabeza realmente me cuesta mucho cada vez que veo las imágenes no puedo terminar de tomar dimensión de lo que significa en términos de la cantidad de gente y todo lo que inclusive estaba a los alrededores y que ni siquiera quedó filmado pero uno caminaba y eran cuadras y cuadras y cuadras de gente movilizada para defender la educación pública ¿no? Perina, ¿cómo estás? Alejandro Gual acá sospechamos porque es lógico por la masividad de las marchas no solamente en Buenos Aires sino en todo el país que movilizaron muchos votantes de Miley ahora, no sé si vos tenés casos cercanos que conoces de estudiantes o incluso en Córdoba porque Córdoba fue un centro donde a Miley le fue muy bien electoralmente Sí, conozco algunos casos y de hecho estuve escuchando muchos videos en redes de jóvenes que decían que habían votado a Miley y que se habían movilizado porque realmente creían que el gobierno en esta o por lo menos reconocían que en esta le estaba errando creo que ese es el mensaje que también tiene que escuchar un poco Miley pero evidentemente hay mucha masa crítica ahí creo que lo que pasa es esto permitime la siguiente reflexión creo que como jóvenes quienes tienen más o menos mi edad hemos vivido los últimos años o la última década si se quiere como un proceso de frustraciones políticas creo que justamente hay mucha gente que decidió acompañarlo electoralmente a Miley con cierta perspectiva de que la cosa cambie ante la necesidad de tener una posibilidad de proyectar un futuro mejor ahora, creo que justamente esa misma sensación fue la que tocó la movilización del 23 creo que fue porque la universidad pública sin lugar a dudas representa posibilidades de un futuro mejor para todos los jóvenes de la Argentina las universidades públicas están repletas de estudiantes que trabajan que tienen personas a su cargo de padres, de madres, de adultos que van ahí a la universidad justamente a buscar un futuro mejor yo no creo que haya jóvenes en la Argentina que se imaginen verdaderamente que nuestro país puede ser mejor sin universidad pública sin la universidad, digo, insisto que nos convierte en profesionales que nos da salida laboral que genera ciencia, innovación y tecnología que nos educa como ciudadanos de la democracia, ¿no? Entonces creo que justamente esa necesidad, esa aspiración esa vocación de construir un futuro mejor fue la que también movilizó probablemente a esos mismos jóvenes a ir a la marcha el martes Cuando Miley reaccionó inicialmente con lo que vos definís como muy desagradable que es el león con la taza bebiendo lágrimas de zurdo vos, ¿cómo te sentiste? Digo, en relación a tu pertenencia partidaria que no es de izquierda, ¿no? No, no me pareció triste me pareció triste, insisto me pareció alejado de la realidad me pareció una actitud soberbia, poco empática eso me resultó Vos sos el referente del frente reformista pero el frente reformista históricamente La Franja Morada Claro, es radical en las universidades no te quería etiquetar No, no mi agrupación de pertenencia que es en Río Cuarto es la Franja Morada ¿Y cómo te sentiste ayer cuando la mitad del bloque radical no dio quórum para participar de una discusión que podía terminar con el Congreso subiendo el presupuesto universitario? También de nuevo frustrada y hago en esto un pedido a toda la dirigencia y a todos los legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores independientemente del partido político al que pertenecen que estamos en un momento bisagra de la historia del país y lo que se está poniendo en juego es muy importante para nosotros los estudiantes es lo que mencionaba recién es nuestra posibilidad de estudiar una carrera universitaria de calidad y es la posibilidad de un futuro mejor necesitamos que al menos por un momento dejemos las encuestas de lado dejemos las puteadas de Twitter de lado dejemos de tenerle miedo a este disciplinamiento también que aplica con mucha violencia y con mucha efectividad del gobierno y empecemos a pensar en eso en qué es lo que nos conecta con nuestros principios y con el sentido que tiene que ocupe en esta banca en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores particularmente sobre el radicalismo creo que un principio fundamental en la historia del partido es la educación pública entonces los invito a defenderla desde su banca e insisto más allá de diputados y senadores también a toda la dirigencia política porque hubo muchas personas que se expresaron en la marcha que la acompañaron bueno que también lo hagan con decisiones políticas reales y concretas desde los lugares de gestión que les toca ocupar Pierina ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda algunas de las razones que dieron los diputados radicales que decidieron no bajar al recinto para participar de la sesión en la que se iba a tratar el financiamiento educativo por lo menos off the record era que no querían quedar sentados con el peronismo con el kirchnerismo eso es lo que dijeron off the record y uno de los diputados que participó de la marcha que no bajó al recinto fue Martín Tetás que hoy explicó que en realidad no bajó porque había diferentes tácticas respecto a lo que tenía que ver con esa sesión puntualmente de esas explicaciones ¿qué pensás? No te soy sincera no escuché las expresiones que tuvo Martín al respecto yo insisto en esto a ver inclusive mirando para adelante y para lo que se viene creo que a los estudiantes nos importa bastante poco quién convocó o no entendemos demasiado de cómo funciona la rosca y la táctica legislativa si nos interesa que el problema de fondo que es el de la educación pública se resuelva para eso también es importante decirlo no solamente hace falta la vocación de la Cámara de Diputados y de Senadores sino también que haya un cambio en la decisión política del gobierno porque después si no se aplican las leyes que votamos es muy complejo que podamos resolver el problema de fondo me parece que es eso que hay que escuchar un poco más lo que nos dice la gente y los estudiantes y no tanto la estrategia del gobierno que insisto tiene ahí como particularmente con el Congreso una vocación de disciplinar que me parece bastante no sé contradictoria con 40 años de demoración que ya hemos 41 que hemos conquistado en nuestro país Piera acá mi compañero te preguntaba sobre los votantes de Milley que pueden haber participado de la manifestación vos me hablaste antes de la frustración que implicó en los últimos 10 años bueno una de esas frustraciones fue el macrismo que fue producto de una alianza que incluía a la Unión Cívica Radical otra fue el Frente de Todos que me parece que queda evidente en el triunfo de Javier Milley era difícil para un radical ese balotage ¿no? en noviembre sí sin duda porque no había nadie que nos represente o que al menos represente un poco los principios los valores la la mirada sobre la gestión de gobierno que al menos creo yo entiendo que es el radicalismo ¿no? ¿y qué hicieron vos y tus compañeros en ese balotage? mirá yo no lo voté Milley y me reservo ahí la respuesta me lo consultaron varias veces hoy yo estoy muy tranquila con mi conciencia con lo que hice este y estoy convencida que la gran mayoría de mis compañeros también no lo votaron a Javier Milley después habrá diferencias pero bueno la verdad es que no nos sentíamos representados en ese balotage con ninguna de las opciones pero además fue una elección compleja y general tampoco es que cuando llegamos al balotage empezó el problema sino que creo que que tenemos un problema de liderazgos fuertes no solamente el radicalismo la política argentina tiene un problema de liderazgos completamente Piera un gustazo hablar con vos y de vuelta felicitaciones por el discurso que te echaste el otro día en la Plaza de Mayo bueno muchísimas gracias el gusto es mío Piera Fernández presidenta de la FUA la Federación Universitaria Argentina